El firmamento anuncia tu sombra, los días y noches se oiría su voz. Tu gloria, tu gran estrella, los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tu sombra, los días y noches se oiría su voz. Proclamamos tu grandeza. Y yo programaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Y con el cielo y la estrella, contador de tu gloria seré. Y yo programaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Y con el cielo y la estrella, contador de tu gloria seré. Y tu poder y tu felicidad son visibles en tu creación. Quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo programaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Y con el cielo y la estrella, contador de tu gloria seré. Y con el cielo y la estrella, contador de tu gloria seré. Y con el cielo y la estrella, contador de tu gloria seré. Y con el cielo y la estrella, contador de tu gloria seré.